Los 4 mejores Funko Pop de Friends que no pueden faltar en tu colección. Me encanta este Funko Pop de Phoebe en su versión de superhéroe de Friends. La figura está bien detallada y la pintura es perfecta. La base es estable y fácil de exponer. Además, el tamaño es perfecto para colocarlo en cualquier lugar. Si eres un fanático de Friends, seguro que te encantará añadir este Funko a tu colección. Me encanta la figura coleccionable de Chandler como conejo de Funko Pop Televisión Friends. La calidad del material es excelente y los detalles en la pintura son impresionantes. La figura tiene un tamaño perfecto para exhibirla en mi estantería y agregarla a mi colección de muñecos cabezones. La entrega fue rápida y segura, y el precio es razonable en comparación con otros productos similares. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier fanático de Friends y coleccionista de figuras. Adquirí el Funko Pop de San Wu o de Squid Game, y me quedé impresionado con su nivel de detalle y calidad. El diseño es fiel al personaje de la serie, y el muñeco cabezón está hecho con materiales duraderos. Me encanta la posibilidad de agregarlo a mi colección, y exhibirlo en mi casa o en el trabajo. Además, su tamaño compacto lo hace ideal para colocarlo en cualquier espacio. En general, estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquier fan de Squid Game o coleccionista en general. Me encanta el Funko 32745 Pop Vinyl de Joey vistiendo la ropa de Chandler de Friends. Como fanática de la serie, esta figura es una adición perfecta a mi colección. El detalle en la ropa y los rasgos faciales de Joey son impresionantes, y me encanta que se vea tan alegre y divertido. Además, la calidad del material es excelente, y el tamaño es perfecto para exhibirlo en mi estantería. Definitivamente lo recomendaría para cualquier fan de Friends o de coleccionistas de muñecos y figuras. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.